Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos. Antes de que continúen viendo el video, les pido por favor que le den like o me gusta el video, luego que se suscriban al canal y que le den click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos un video. En su canal, vida, salud y bienestar. Nunca más sentirás dolores de huesos y articulaciones, gracias al huevo. Si llevas tiempo buscando un remedio natural que te ayude a calmar esos fuertes dolores en los huesos y en las articulaciones que a veces te dan y que son insoportables, entonces has llegado al lugar indicado, porque hoy quiero enseñarte cómo preparar el mejor remedio para acabar por completo con los dolores articulares y de los huesos. Sin duda alguna lo mejor de todo esto es que los ingredientes son completamente naturales, nada costosos y que además de todo eso posiblemente ya lo tengas en casita, en tu cocina. Con esta receta lo que haremos es que mejores tu salud y tu calidad de vida, por eso si quieres saber cómo preparar este fabuloso remedio casero para combatir los dolores de huesos y articulaciones, escucha hasta el final la siguiente receta. Esta es la mejor receta para fortalecer los huesos, también brinda energía y ayuda a tener un cuerpo saludable. Receta natural para tratar los problemas de los huesos y las articulaciones. Ingredientes, un huevo mediano y 150 mililitros de vinagre de manzana. El huevo que vas a utilizar será un huevo entero sin abrir. El huevo debe estar bien lavado y vas a colocarlo en un tazón con 150 mililitros de vinagre de manzana. Esto lo deja reposar durante siete días exactamente ni más ni menos. Una vez transcurrido los siete días de reposo, la cáscara del huevo se habrá disuelto de una manera que solo le quedará la membrana delgada, que es la que mantiene la yema y la clara en su lugar. Deberás retirar esa membrana, luego bate la yema con la clara en la misma taza del vinagre. Debes tomar 10 mililitros de esta maravillosa bebida mezclada con un vaso de agua tibia tres veces al día hasta que vayan desapareciendo tus dolores. Esta receta es sencilla y muy buena para tratar los problemas que millones de personas padecen. Si los dolores que sientes son demasiado intensos y no mejoran con la ayuda de este remedio, consulta a un médico, pues podría tratarse de algo grave. Así que listo, fácil y sencillo. Yo te lo recomiendo. Bueno, mi madre lo preparaba, pero con una variación. Es decir, ella usaba las cáscaras de huevo que a veces freíamos o zancochábamos. Y bueno, más que todo, cuando freíamos. Lo dejaba secar esta cáscara de huevo y luego lo machacaba y se hacía polvito. Y con limón, un limón y con una cucharada de cáscara de huevo molido, lo hacíamos reposar y lo tomábamos. ¡Excelente! Así que ya tienes. Usa la receta que te parezca y pues, beneficiate con los resultados. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que lo compartas con todos tus amigos para que también conozcan esta valiosa información. Que tengas un gran día. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Danos un pulgar arriba y compartir. Bye bye.